Oiga, Teledividente, me llamo Juveicio, y si usted me lo permite, yo quiero hablarle del cerdo criollo cubano. Con mis años he aprendido que el cerdo criollo es una raza que vino de España hace más de 500 años. Este cerdo estuvo presente desde los primeros tiempos de la agricultura en el país, y es un animal rústico que se ha adaptado a nuestros campos. Y lo más importante, se desarrolla con una alimentación que puede tener palmiche, sus productos agrícolas. Sí, aunque este cerdito es pariente lejano de los que llegaron de España, ya tiene su identidad propia desde el punto de vista genético. Por eso ya es considerado un cerdo de aquí, de esta tierra, de nosotros, como las palmas. Así que lo digo bien, cerdo criollo cubano. Marranito, marranito, has llegado a mi ranchito.